pues dura derrota del real madrid ante olimpiacos volvemos un poco a la cruda realidad mi sensación es que el equipo pues mejora o sea veo algunos puntos de mejora pero claro es que cuando te enfrentas a miuras o bueno olimpiacos no ha empezado tampoco fenomenal pero al final es un equipo que en su casa siempre a priori tiene que ser durísimo y que además particularmente al madrid desde ya tiempo le tiene ganas por razones evidentes no de partidos importantes que les hemos ganado ellos han estado muy metidos todo el rato incluso cuando el madrid tenía esas ventajas siempre estaban metidos y como a lo que es la acción de obtener esos mini parciales del madrid la capacidad de reacción de olimpiacos en cuanto a olimpiacos ahora vamos a ir con todo el real madrid que tiene mucha tela para mí aspectos clave y fundamental en el partido han tenido que ver en la segunda parte con la amortización del rebote ofensivo y el daño que nos han hecho cogiendo segundas opciones para tiro de 3 o anotación ha sido un auténtico despiporre defensivo por parte del real madrid sus mateo y por otra parte la también mejora del control rebote propio y desde la mala selección sobre todo ya en el último cuarto pero en la segunda parte algunos síntomas se veían de la mala lección de lanzamiento por parte del real madrid un poco deslavazado el juego no ese juego que en la primera parte parecía más coordinado donde podíamos correr incluso en alguna ocasión donde había extra paz donde había búsqueda de situaciones liberadas pues en la segunda parte con el paso de los minutos todo eso de manera clara se iba perdiendo para mí makisic es el que les da el subidón y el aluvión de energía desde la intensidad atrás desde los triples desde los rebotes desde mucha parte tangible intangible para mí ha sido junto a tomás walk up en el exterior los jugadores que han dado ese clic nuevo al equipo con respecto a la primera mitad y luego por supuesto pues ya sabe senkov en cuanto a anotación y también puntos de calidad pues es un proceso de los mejores a la pivots de europa euroliga sin ninguna duda verdad bueno a partir de aquí creo que el real madrid empezaba una prueba importante porque hoy tenemos olimpíacos hemos perdido nos vamos a belgrado contra maccabi murcia en la liga cb milan el próximo jueves que serán partidos más o menos de rivales de más sentida o menos pero el madrid hasta el próximo 10 de noviembre no vuelva al within donde se ha hecho fuerte y donde oye como digo y hemos comentado a nivel de juego hemos visto mejores sensaciones individuales y colectivas pero claro también os dije en el último vídeo en la última victoria del real madrid liga que toda esa mejoría había que plasmarla en cuanto te viniera algún miura o equipo de élite y un equipo fíjate de la tradición de olimpíacos que además es muy tradicional también remontando partidos pues hoy era una de esas salas de examen importante y la verdad es que cuando parecía que el equipo podía pasarla con buena nota en la segunda parte se ha deshecho como un azucarillo y no no ha tenido la energía ni la intensidad para poder competir de tú a tú de verdad hoy se ha notado más todo porque encima en la rotación hubo gonzález cuenta para los partidos de menos exigencia en cuanto al rival no es un jugador con el cual sus mateo cuente para mí en modo primer equipo realmente sino a ratos sabe brezan me hizo y no entra en la rotación a cortas un poquito más la rotación y te queda una rotación de ocho jugadores prácticamente porque ser chivaca a jugar muy muy poca tabares lo ha reventado mucho claro con todo y con ello el equipo es que ha ido con la curva hacia abajo claramente y se ha visto en los dos lados en el control 5 para 5 defensivo falta de rebote defensivo ellos más rápidos más expeditivos y nuestra canasta ha sido un lugar en el cual olimpíacos ha penetrado ya ha notado de una manera mucho más sencilla con respecto a la primera mitad donde las fuerzas estaban mucho más igualadas por otra parte en el ataque lo que incluso sin campas o con sergi yul teniendo que obrar más minutos por las faltas de facu y chusa y reservando bien al facu y facu haciendo un gran partido pero de verdad que ha terminado como todo el grupo exprimido por la buena defensa también de hecho ya ha sido el peor día de anotación del real madrid curiosamente y en ataque la verdad es que la selección de tiro ha ido empeorando cada vez más varios protagonistas en este sentido algún tiro fuera del lugar de yul pero sobre todo para mí lo voy a decir hay dos jugadores que me han puesto muy nervioso y los dos son los brates o sea el partido de llana musa musa todo lo que te ha podido dar en ataque te lo ha quitado defensa en el día de hoy lo cual tampoco es nuevo pero hoy ha sido absolutamente desesperante lo siento porque la llana lo valoramos por su talento pero con ese nivel de implicación defensiva con esos despistes y las cosas que se come atrás es que a ese nivel genera problemas en la edificación y la estructura defensiva del equipo está clarísimo y luego un ataque pues claro el día que no que no te marca diferencias pues se queda en un jugador unidimensional y huérfano de factor diferencial y en cuanto a mario que son ya pues mario ha tenido momentos de despliegue de su talento los porcentajes no la han acompañado para una si ha estado impetuoso pero claro por momentos excesivo y en el exceso se ha perdido en la segunda parte y después de tener ciclos de ser el jugador más importante creo que también en algunas jugadas ha condenado al propio equipo es decir también un poco ese plus cada momentos de mini parcial luego al equipo también se lo ha quitado el propio mario gaby deck creo que ha entendido muy bien el juego en la mayoría de los puntos le han hecho alguna falta también de más que no ha pita el árbitro pero bueno ya sabemos cómo es en athena en los arbitrajes y es en olimpiacos o panatinaicos ya sabemos cómo van los temas y hoy por ejemplo alberta valde pues no ha sido ningún aporte vitamínico al equipo en particular o sea si lo pensáis es que al final la plantilla se queda corta en cuanto hay algún elemento de la rotación que se cae por decisión o por lesión al final el equipo se queda muy cortito y claro cuando empiezan a llegar los partidos pues eso intersemanales dobles partidos euroliga equipos duros correosos como son estos al final se van a dar ciclos de desgaste que a mí me preocupan mucho a mí me preocupan sinceramente y si he detectado en general una recuperación una mejoría porque por el momento soy el madrid la primera parte me ha gustado tengo que decirlo ha habido momentos de buen baloncesto de un baloncesto fino de jugar rápido de rebotear bien defensivamente pero luego la diferencia del rebote ha sido abismal es que entre la primera y la segunda parte yo me lo explico en el físico y en la intensidad y también en la mejora por supuesto de un rival que al final va a ir cogiendo resultados porque olimpiacos es top 4 de favoritos para estar en final ford para mí junto a pues para ti naikos y tal está en esa terna de equipo super top entonces aunque haya empezado raro yo creo que es un equipo que todos cuentan con ellos para hacer cosas importantes no me parece súper preocupante pero es que no veo claro ese plus de recuperación que yo pedía previamente no lo detectó detectó unas leves mejorías que nos sirven para por momentos jugar mejor al básquet oye con tabares con campas o que al final es el jugador con mejor pick de valoración de la euroliga por algo será tabares creo que ha mejorado líneas generales pero me da miedo que chus lo revienta al final por necesidad por virtud o por lo que queráis luego que son ya pues depende un poco de cómo el aire flote en ese día porque es un jugador descomunal pero ya sabemos también cómo es y llanan pues eso y luego gavidec el millón en día y hoy por lo que se ha estado bastante desaparecido de la rotación para chus no creo que hay que darle la importancia por la necesidad que tiene el equipo tiene piernas manos brazos suena muy simple pero es que tiene mucha actividad y cuando el equipo la falta esa actividad lillón en día y no ha estado en pista porque porque se llama lillón en día y es porque es un hombre que tira de jerarquías entonces para bien o para mal chus tira de eso de ese tipo de galones hasta que no entienda que el illon es clave indispensable y la rotación también ha cambiado ha intentado jugar al pick and pop de ser chivaca en el duelo con con fall para intentar cambiar ajustes del propio olimpiacos ha metido algún triple y vaca pero luego y vaca ha desaparecido prácticamente de la rotación porque ha visto sus mateo que necesitábamos a tabares y yo en parte no entendía pero es que claro como empecemos a necesitar tanto tanto explotar tanto tanto estamos en octubre tíos o sea no sé me da miedo que el equipo termine con la luz roja en los momentos claves en los ciclos claves donde te juega las habichuelas donde te juega los títulos ahora mismo ese es el tema no es tan preocupante la derrota como las sensaciones de recuperación que otra vez volvemos un poquito al bar y aunque hemos jugado dos primeros cuartos buenos es verdad si os dais cuenta fijaos en el segundo cuarto hemos metido otro pick de parcial donde el equipo estaba bastante enérgico y bastante bien y eligiendo los tiros buenos incluso anotando fácil en alguna situación de carrera toda pista en el último los últimos tres minutos nos hundíamos olímpiaco se metía en el partido que nos recortaba hasta los dos puntos cuando estábamos a 8 o incluso ha sido a 9 o tal ya os digo creo que el real madrid es un equipo corto con calidad de plantilla por supuesto que sí grandes jugadores pero corto y en euroliga eso se puede pagar de qué nos sirve ganar a equis equipos si luego estamos ahí un poquito pillados y en cuanto nos aprietan las clavijas equipos como olimpiacos qué es lo que va a pasar pues no lo sé sigo diciendo lo mismo lo dije en la victoria lo digo la derrota el madrid necesita un 12 más sin género de duda un exterior un tipo con capacidad de generar juego de votar y tirar de poder construir situaciones de ataque y poder ayudar atrás si puede también y luego por lo del 4 dependiendo de muchas cosas pero vamos volumen de plantilla yo creo que está claro que nos falta y eso no es nada nuevo porque en este canal lo hemos repetido en la victoria y la derrota no incluso cuando el equipo ha mejorado o el equipo ha estado terriblemente mal en todos los casos creo insisto es volumen somos 13 son 13 jugadores y de ahí quita hugo porque para chusmate hugo gonzález es un guardiana y el y john si no se aparece que sí pero luego con el y john tienes que contar como el 4 titular a día de hoy en cuanto a 4 puro me refiero que son ya dex son otras cosas que van a aportar en el 4 pero como 4 puro de él y tienes que tirar y no sé volvemos un poco a las andadas puntos de mejoras y situaciones de partido que me han gustado sí pero al final mucho lío mucho barro equipo muy cansado fatigado problemas de energía problemas de rebote defensivo ofensivo un poco anarquía en situaciones límite de juego hemos sido poco penetradores poco verticales en fin dejadme vuestra opinión comentario y a ver qué me decís venga chao chao